Hoy me tocó ver un caso, pues se puede decir que extraordinario. Esta persona es invidente, yo no me había dado cuenta y hasta que me dijeron, él es invidente y trabaja para unos coladores. Él es capaz de echar la grava o la arena, dependiendo de lo que necesite, y solo seguía por el oído. Miren, ahorita toca la olla y ya tiene más o menos calculada la distancia. Él solo llena sus botes y los echa a la revolvedora. La verdad es un caso extraordinario porque no es muy común ver estos casos. Igual es totalmente invidente, solo seguía por el oído y el tacto. Eso es tener ganas de trabajar. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Bueno, mira, te vi trabajar y me dijo don Chayo que no ves. Sí, la verdad se nos hizo extraordinario la forma como trabajas y le mandé el video a mi patrona y me dijo que por favor te entregue esto. Espérame, espérame. Me dijo, espera, me dijo, mira, espérame, me dijo. Por favor le di esto al muchacho que Dios lo bendiga y que te entregara esto. ¿Dale? No, pues díganle a su patrona que muchas, muchas gracias. No, pues... Me gustaría decirle personalmente, pero... Te va a escuchar, te va a escuchar porque estoy grabando un video y te va a escuchar. Se lo voy a mandar entonces para que, para que te escuche. No, sí está bien. Díganle, bueno, le digo a su patrona que de mi parte muchas gracias porque normalmente pues nadie reconoce, ¿no? Yo como discapacitado pues nadie dice pues valoro tu trabajo. No, es que mira, tal vez por ejemplo tus compañeros pues ya se acostumbraron a verte trabajar y para ellos de algún modo ya se volvió como algo normal. Yo la verdad no había visto algo así y la verdad se nos hace extraordinario y más que nada las ganas que le echas y las ganas que tienes de salir adelante. Yo le voy a hacer llegar el video a mi patrona y este, y pues de antemano también te doy las gracias de parte de ella. Dale. No, pues sí, sí. Y síguele echando muchas ganas, ¿eh? Nada más. Que Dios te cuide y que Dios te bendiga. Igualmente a todos ustedes y a su patrona también. Órale, gracias, ¿eh? Vale, no, pues sí, está bien. Hoy me tocó ver un caso, pues se puede decir que es extraordinario. Esta persona es invidente. Yo no me había dado cuenta y hasta que me dijeron, él es invidente y trabaja para unos coladores. Él es capaz de echar la grava o la arena, dependiendo de lo que le necesite. Y solo seguía por el oído. Esto, miren, ahorita toca la olla y ya tiene más o menos calculada la distancia. Él solo llena sus botes y los echa a la revolvedora. La verdad, su caso, pues se puede decir que es extraordinario porque no es muy común ver estos casos. Igual es totalmente invidente. Solo seguía por el oído y el tacto. Eso es tener ganas de trabajar. Bien. Bien. Bien.